Oh, yeah Ay, 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 estoy desesperado No quiero caña, quiero pescado Háblame de paz con fusil en mano Dámelo sin concha, quiero, quiero cambur pelado Yo tengo una vaca lachera Tiene una metralla en la teta Soy el che sabe a polvo y sangre Dame de mamarita, dame de mamarita Dame de mamarita Ay, 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 estoy desesperado Se acabaron los jamburas, se acabaron los pescados Así es que un tiro del fusil y me duele el brazo Si no llamo un doctor, jura, jura que me dé sangre Yo tengo una vaca lachera Tiene una metralla en la teta Soy el che sabe a polvo y sangre Dame de mamarita, dame de mamarita Dame de mamarita Un doctor, jura, 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 jura